Música 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 puede jugarle una mala pasada al portero ojo que se viene el equipo de San Antonio el panón que lo recupera normalmente el equipo de deportes se viene la... alentando desde Santiago a Irenia dale entonces se viene el equipo de Irenia, no le queda y ya por un poste la tiene el pato, le pegó señoras y señores, la sacaron ahí dentro del labio el equipo de San Antonio era la apertura de la cuenta cuando el deporte se viene lo tuvo Patricio y el enseño que sigue para el equipo de San Antonio le tiene Tomás Vicencio que hace Vicencio, una buena vuelta por aquí por allá Vicencio, levanta al centro el cabezazo el chupite dice la gente acá en el principal Angelino, hay perfilar para el remate abre en definitiva con Patricio Troncoso levanta al centro el troncoso está Vicencio le queda ahora a Romana Armando Castillo le pegó, se viene ahí está el Coqui González, el Coqui tocando contra Armando Castillo balón para Vicencio, van a matar al centro Vicencio está Díaz cabezazo al cortelo del Reyes palta de balón al corner el corte de primera con Díaz y Troncoso Troncoso abre, vamos acá por la mano izquierda venemos, sigue a Zambrano, ahí llegó Diego ahí está Zambrano, ahí el balón, sigue Zambrano por acá pasa el paraguas Zambrano la toca con Arnaldo Castillo y ahora se va con Patricio Troncoso la tiene el pato tocando por Zambrano está Zambrano, pegue, pegue, pegue está dentro del área, le pegue gol gol van a ter ahí, van a ter ahí gol 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 y el deporte siberiano todo Diego Zambrano la jugada por el costado izquierdo tocar con Castillo de Borrea para Troncosa nuevamente le llegaba Zambrano dentro del área se juega la personal Diego uno que venía adelante para su parte de meses atrás se gana la titularidad y el día de hoy anota el gol Diego Zambrano deporte siberia 1 San Antonio 0 así es Checho el golazo entonces de Zambrano con un poquito de empeño le puso ahí del área entró con lo que tenía y con lo que podía entonces toca con Armando Castillo de Borrea ahora con Patricio Troncoso la tiene el pato tocando con Zambrano está Zambrano pegue, pegue, pegue está dentro del área le pego por la banda diestra retroceda ahora con Martín Hermenio lavar con Andrés Hermenio buscando a Cédric Vega cabezazo de Miguelis ahí lateral nuevamente que corresponde a San Antonio cuando Martín pero dice que no se juega más señoras y señores partido finalizado primer tiempo que culmina acá en el municipal Angelino nos gana el deporte siberia 1 a 0 sobre San Antonio este es el liderato en la categoría azulismo cuando arranca entonces Sergio cante nomás el relato de la azulgrana acá en daliberia.cl bienvenido a este segundo tiempo comienza, comienza, comienza los segundos 45 minutos acá en el estadio municipal Angelino ante el sábado en este segundo tiempo ya tenemos 9 minutos como que se viene el sábado como que se viene el sábado gol 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 de San Antonio señores y señores paró la área y llega el gol de San Antonio unido deporte siberia 1 San Antonio unido a 1 y acaba de igualar el sábado en el segundo tiempo ya tenemos 9 minutos como que se viene el sábado gol gol Benjamín ahí le tiene el diseño a la barca ahí da Narciso el centro de Vicencio le quedó el chupete ojo que ya está Arnaldo le pegó gol señoras y señores se lo perdió Hernando Pratillo rápidamente el lateral conjunto de Iberia recupera el gol en el sábado porque se viene por acá viene solitario está, está, está se viene el sábado dentro de la área el gol que se va ahí saca de portería para el deporte de Sibiria cuando pasaba Troncoso desviaba antes a esos jugadores de San Antonio le queda acá el gol no va a rodear por Panmiño la tiene Panmiño que va a hacer Neandro sigue Panmiño por aquí, por allá por aquí, por allá tiró al centro Panmiño está dentro del área le queda Sandoval dice a la gente señoras y señores la tiene el elenco de deporte Sibiria para el tiro de esquina ahí está Manuel Briones se viene el centro de Briones cabezazo defensivo le queda Sandoval el remate balón trabado la tiene nuevamente Michael Sandoval abre ahí le queda el gol a Patricio Troncoso el centro de Troncoso el chupete el cabezazo se va señoras y señores estaba el 2 a 1 sobre la venta y saca de portería y nada más dice el alto el compromiso señoras y señores Deporte Sibiria acaba de empatar acaba de igualar 1 a 1 ante San Antonio y se llena de dudas el equipo de empío con Roberto Rojas ¡Gracias!